En el boxeo, en el boxeo usted se encuentra que existen cuatro organizaciones mundiales cuatro o cinco organizaciones y cada una tiene su campeón ¿Cuál es el campeón? Y así en varios deportes, bueno el boxeo es un caso tal vez un poco de excepción en esta situación casi la mayoría de los deportes tienen un campeonato mundial y lógicamente allí uno podría decir las olimpiadas siento yo que es como más claro, debería ser realmente estimulada la persona que realmente logra un campeonato olímpico, una medalla olímpica me parece que es como más claro en todas las actividades deportivas si no de lo contrario se vuelve muy confuso yo he pensado también a veces en lo que algunos países han hecho como tal vez no dar un premio sino dar una pensión a la persona que tiene un logro de ese nivel o una beca porque muchas veces la persona termina uno tiene que dedicar ocho años entregados al entrenamiento y no puede estudiar y en cinco años más estás realmente en una carencia tremenda entonces me parece que podrían existir otras alternativas es decir una pensión, unas becas para que le aporten el proceso y cuando ese joven está tratando de destacar, ayudarle a que se dé cuenta si sirve o no sirve lo voy a hacer tal vez un poquito polémico pero yo creo que el premio Claudia Paul, tal vez sin mala intención pero es una deshonra a la gesta de Claudia Paul porque fue un premio clientelista, hecho a la emoción del momento sin reglamento, no se sabe, no se especificó si va a ser para atletas olímpicos que tengan federados o no federados tal vez jugando jacks o campeón mundial de perros calientes tiene derecho también de comer perros calientes en un momento sin conocimiento previo y está generando un conflicto yo aplaudo a Nery Brenes cuando sale y lo entrevista en la Nación y dice, mire yo no voy a pelear por ningún premio porque no pueden haber 15 premiados con 150 y tantos millones de colones cuando muchos costarricenses no les alcanza para el pan de cada día entonces quizás ahí la alternativa es como hace México que tiene una fundación privada que se encarga de recaudar entre las empresas y dar los incentivos y los premios y el gobierno, como dice Rafael Ángel, se dedica a la base a nivel colegial y los ciudadanos se dedican a criticar al gobierno por la situación del premio cuando eso es producto de nosotros mismos somos los mismos costarricenses los que elegimos, los que participamos y los que somos, como dice Rafael Ángel, indisciplinados que ni siquiera un reglamento el reglamento de la ley del ICODER duró 8 años para consolidarse después de que se firmó la ley entonces genera conflictos yo personalmente con todo el merecimiento de Nery, de Hanna y de otros atletas que hacen igual esfuerzo hay una salvedad, Hanna está en un deporte profesional donde ella se esfuerza mucho pero atrás hay promotores que lucran con ese deporte correcto no están así en el atletismo aunque hay patrocinadores deportivos que mercadean a través del deporte yo no me sentiría muy cómodo que 156 millones que le dan subsidian los alimentos de 2 años o de 2 cencinaia al año con 60, 80 chiquitos de barrios marginales ahí hay conflicto personal en mis valores sin que vaya en detrimento de los méritos que han hecho los atletas